Acuérdate de no parar de golpe Música 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 Si no fuera un animal parándola. Si no, es un animal, perfecto. Dos, dos. Cuando no se iba a parar, agua guau aquí. Estando aquí. Si tú la dejas, la romana va ahí. Pero como eres un animal parándole, es decir que a la gente le cuesta mucho coger el...